Están en mejor posición TGS, transportar toda esta energía y a un precio diferencial. Cuando cubren las transportadoras un costo fijo, el aumento de tarifa es toda ganancia. Toda ganancia, ni siquiera tienen que invertir más contra eso. Son menores transferencias, con una mayor tarifa va toda ganancia. Central Puerto está metido en muchos temas, no es nada más que una generadora de electricidad. Me encanta, el management es muy raro. Pero como ves, se congeló ahí afuera, ¿eh? Exactamente. Cuando no mueve. Se congeló. Y Edenor también con una distribuidora bastante interesante. Pero me quedo con la primera parte de transporte, que la verdad que me parece, podemos agregar otros nombres también, que son excelentes. La primera con ADR, la segunda no, y Central Puerto. Entonces, TGS y Central Puerto tenemos lo mejorcito ahí también.